Por cierto, los cañeros de los mochis son los actuales campeones, los vigentes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y nuestro compañero Edgar Martín nos ha preparado esta información de los cañeros. Los actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, cañeros de los mochis, continúan su preparación de cara al inicio de la temporada 2023-2024 del béisbol invernal. Tras haber regresado de San Luis Río, Colorado, donde ganaron tres juegos de pretemporada, Carlos Soto, gerente deportivo, habló sobre lo que viene en los encuentros de preparación que sostendrán en Baja California. Con todo el ánimo de seguir sumando victorias en la pretemporada, que ganar siempre es reconfortante y creo que cañeros cada vez se van complementando más, van llegando jugadores, ya que son más la base, un poquito más fortalecido el equipo y así paulatinamente se van a ir sumando los llamados caballos o veteranos. Por su parte, Carlos Ocampo, pitcher colombiano, habló sobre su llegada a cañeros, destacando que se ha acoplado muy bien y ha estado trabajando con muchas ganas de iniciar ya la temporada. Se ha acoplado bien, el equipo se ve muy compacto y poco a poco practicando para estar ready. Por último, Diego Granados, lanzador cubano, destacó la participación que tuvieron en los duelos de preparación que sostuvieron en San Luis Río, Colorado. Bueno, pues ahí está lo que ocurre con los vigentes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, los cañeros de los mochis que estarán buscando refrendar la corona. Por su parte, señores, los venados de Mazatlán siguen trabajando y son los que más tarde arrancaron en el periodo de preparación, pero le faltan algunos peloteros. Mañana llega Ricky Álvarez con venados, ya está Randy Romero. Hay varios peloteros importantes, ¿no? Ramiro Peña todavía no reporta al campamento del equipo de Mazatlán. Y mañana, señores, el equipo de Mazatlán ya arranca con sus partidos de pretemporada, Netillo Poncho. Sí, el tema, fíjate, de los venados de Mazatlán, el tema de Ramiro Peña, pues sería ya una costumbre por acá en Culiacán, no reportaba siempre en las primeras dos, tres semanas, siempre llegaba ya para los partidos de preparación. Digo, no sé los arreglos que tenía él con la institución de tomateros, en su caso ahora, pues los arreglos que haya tenido con los venados de Mazatlán para presentarse. Pero él está por acá en Culiacán, ¿no? Me ha topado ya, me he topado ya con él, está entrenando por acá en una de las ligas infantiles de Culiacán. Digo, no está Diok, está manteniéndose a tono, poniéndose a tono en su momento y ya estará reportando en su momento con los venados de Mazatlán. Digo, la primera temporada que tendrá con el equipo de los rojos del puerto y será importante la incorporación de Ramiro Peña. A mí me da mucha curiosidad cómo va a funcionar este equipo de venados de Mazatlán porque la verdad no han respondido los últimos dos manejadores a las expectativas que ha tenido la directiva, ¿no? En cuanto al tema de Sergio Margas Telum, Eddie Díaz, ahora Luis Carlos Rivera pues tiene una difícil tarea, ¿no? Que este equipo de Mazatlán, de Mazatlán, venados, pueda ser una organización ganadora y que esté en los primeros planos en las dos vueltas, señores, porque sí vimos lapsos ganadores en la temporada pasada, pero se terminó cayendo el conjunto del puerto. Más que nada es lo que me da un poquito de curiosidad de cómo va a trabajar a este equipo Luis Carlos Rivera. Un hombre que, un viejo ya conocido del equipo de Mazatlán y también de la organización de los tomateros, Héctor Páez, ¿no? Ya repitiendo temporada, encargado en el tema de coach de los receptores del equipo de los venados de Mazatlán. Platicamos con él hoy por la mañana, el buen Héctor Páez, buen amigo, y esto fue lo que nos comentó. Esa temporada 23-24 vamos a tener la responsabilidad del equipo de Cacheo. Vamos a estar trabajando arduamente con ellos. Desde ahorita es de pretemporada, se te fijas, pues los muchachos que ya los conocemos, como es Valentuela, Cárraga, Mejía, que soy del equipo grande. Entonces vamos a seguir trabajando fuerte con ellos para ponerlos a tono a la temporada y con los jóvenes que vienen buscando una oportunidad. Pero es parte del trabajo de nosotros, donde el Cacheo es muy importante como cualquier otra posición, pero en mi caso, que estoy interrogado de esta área, sacar el mayor provecho para que sean en óptimas condiciones para la temporada. Siempre un placer platicar con el buen Héctor Páez, ¿no? Siempre accesible a la prensa, a los medios, a las personas, y explicando y practicando de la labor que va a tener. Tiene trabajando ahí con él. Ricardo Valenzuela, ¿no?, que apuntala para ser el receptor número uno de Mazatlán. Fíjate, por muchos años Mazatlán tuvo una posición tan importante como lo fue la receptoría con un Miguel Ojeda, ¿no? Después sale Ojeda y existió un hueco con Venado. Llegó Eric Rodríguez, también estuvo algunas temporadas afianzándose. Después apareció Sebastián Valle, ¿no?, que duró muy poco con el equipo de Mazatlán. Y Ricardo Valenzuela, pero ha sido una posición que no se han logrado afianzar todavía después de la salida de Eric Rodríguez con el equipo de los Venados. Así las cosas con los Venados de Mazatlán. Otro equipo, los naranjeros de Hermosillo, Netillo, que también trabajan fuerte. Claro, ¿no?, se sigue conformando el equipo de los naranjeros de Hermosillo, el equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico. Y, bueno, el mismo Juan Gabriel Castro ya en Tucson están trabajando de cara a la próxima temporada. Y, bueno, se vio contento Juan Gabriel Castro por la rotación abridora que podrá tener, ¿no? Ya confirmaron a Elian Leiva, el cubano, y ahora con Wilmer Ríos. Elian Leiva fue una buena, una buena rotación abridora que podrá tener el equipo de los naranjeros. Escuchamos a Juan Gabriel Castro. Y creo que es algo, es algo muy importante también de que ellos estén aquí temprano. Creo que eso le ayuda mucho también a los jóvenes. Y me ha gustado la interacción que han tenido ellos con todos los jóvenes. Para los naranjeros, como sabemos, esa dupla que nos dieron el año pasado, Wilmer y él, fue muy importante. Fue pieza clave para nuestro equipo. Y, como te digo, contentos, contentos de que Elian haya decidido regresar aquí a Naranjo. Ahí está la información de los naranjeros. Claro, pues ahí están las palabras. Claro. Efectivamente. Vamos a ir a la pausa, Netillo, Poncho, regresamos con más aquí en Enlace Deportivo. ¡Suscríbete al canal!